En las grandes L.I.G.A.S. a sus casi 36 años el regiomontano no ha perdido su esencia original, sigue siendo tan fanático del béisbol como cuando era niño, al igual que de los caballos. 5. Ríos asegura que de las mayores satisfacciones de su vida se encuentra haber trabajado con gente tan talentosa como Eric del Castillo en uno de sus vídeos musicales o haberle cantado al Papa Francisco el tema «Luz» al lado de personalidades como 6. Diego Boneta, Lucero, Pedro Fernández, Cristian Castro y Edwin Luna, entre otros «Soy católico», cuando me dijeron que le iba a cantar al Papa Francisco, solo volteé al cielo y dije «Gracias papá, yo sé que tú estás detrás de esto». 6. Compartí con cantantes que no me imaginaba, ahora que estuvo de moda la serie de Luis Miguel, trabajé con Diego Boneta, estuve compartiendo oxígeno con la primera dama, con Lucero, con Pandora, con tantos artistas que conociste en la tele, y que te das cuenta que hay experiencias que no conoce uno, estar abierto. 7. Con el señor Eric del Castillo aprendí de su humildad, su experiencia y sus ganas de hacer las cosas» comentó «Leandro también ha coleccionado muchas colaboraciones a través del tiempo, desde sus múltiples éxitos con Pancho Oresti, hasta trabajar con Ramón Ayala, Kikin y los Astros, Eliseo Robles, Diego Herrera, Edwin Luna y la Tracalosa de Monterrey, Luis y Julián Junior». 8. Y los hermanos Vega Junior, uno de los duetos que más he disfrutado es uno que hice con Rosendo Cantú, con él yo crecí, él me enseñó a trabajar en esto, es mi padrino y nunca pensé que la vida me iba a poner a cantar a su lado. 9. Igual con el señor Eliseo Robles, un ícono de la música norteña, con Raúl Hernández Kiko Montalvo, y con mis compañeros como Pancho Oresti, todo tiene su porqué en la vida, todo te enriquece. 10. Por último, el Penco, mandó un mensaje para todos los saltillenses que hoy irán a verlo, y les avisó que deben irse preparados y con mucha energía, ya que se volverán parte de su historia musical, no te lo pierdas cuando, hoy donde, en el Teatro del Pueblo de la Feria de Saltillo 2018 Hora, 9 horas. 11. Costo, entrada general 60 pesos. Adiós.